Con entusiasmo y gran fervor, el alumnado y docente del Jardín de Niños Natalia Seabarca vivieron la toma de posesión del gobierno estudiantil del nivel prebásica como parte del proyecto de democracia escolar. Así es, el Jardín de Niños, continuando con esos procesos de inclusión hacia nuestra comunidad educativa y en este caso los alumnos del Jardín de Niños Natalia Seabarca los que también son representados en la estructura del gobierno estudiantil se ha realizado el proceso desde la elección del Tribunal Electoral como también de las diferentes comisiones que desde la coordinación del Comité Pedagógico conformado por un grupo de docentes se ha comenzado a trabajar en el mismo en el flujo grama y el desarrollo de las actividades programadas desde la Secretaría de Educación y hoy se culmina ya con la toma de posesión de Diego Gerardo Flores como presidente del gobierno estudiantil, el que fue electo por voto el voto que sus compañeros, por mayoría de votos, fue electo él en las pasadas semanas que fue ya la elección del gobierno estudiantil. ¿Cuántos candidatos participaron, profesor? Fueron 15 candidatos, uno por cada aula, ellos primero tuvieron su elección interna luego ya se hizo a nivel de centro educativo y pues hoy ya tenemos nuestro presidente Diego Gerardo Flores que es el que fue electo por mayoría de votos por parte de sus compañeros. Frente al alumnado, docentes e invitados especiales el nuevo presidente del Jardín de Niños, Natalia Seabarca, Diego Gerardo Flores Caballeros realizó su primer discurso de gobierno. Estimada directora, profesora, padre de familia, compañeras y compañeros buenos días, doy gracias a Dios, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi profesora, a mi niñera, a mis compañeros, a mi compañera, por darme su gran apoyo y niños y niñas que confiaron en mí, dándome su voto. Estoy feliz y orgulloso por votar la Banda de Presidencia Estudiantil 2023 de nuestro querido Jardín Natalia Seabarca. Prometo no defraudarlos y trabajar el beneficio de todos cumpliendo las promesas de campaña, las cuales son instalar la cate de ideas, sembrar árboles, revideros sobre la droga y sus consecuencias ve película dos veces al año, una en color y otra en septiembre día de color, dos veces al mes gestionar para Megaflor para mi kinder por un futuro para todos muchas gracias Alba Caballeros, madre del nuevo presidente expresa su satisfacción de ver a su hijo en una nueva etapa estudiantil Estoy muy feliz y orgullosa como madre estoy enseñándole también a cumplir las promesas y quiero mostrarle a él que yo soy un ejemplo cumpliendo lo que él dijo más bien él prometió una cajita de ideas, ya las fuimos a instalar el día de hoy y quiero que sea un hombre de bien realmente va a depender nosotros como padres si este niño, si nosotros somos un ejemplo para él él va a agarrar y nos va a ver como un ejemplo tratándole de dar principios y valores sobre todo y que sea un ese niño si me lo piden para cualquier cosa yo lo presto porque yo quiero que se desarrolle que no tenga timidez y que el día de mañana sea un futuro para esta Honduras que realmente lo necesitamos personas honestas, con valores y sobre todo temor de Dios así que me siento muy orgullosa ¿Cuántos años tiene Diego y cómo es su etapa estudiantil? Le diré que tiene cinco años pero él me aprendió a leer a los cuatro entonces también creo que esto es a través de la maestra que la maestra le da tareas especiales la profe Blanquita le da tareas especiales y creo que eso nos ha ayudado también a nosotros como padres a nosotros como padres porque yo le reviso sus tareas y yo participo en todo lo que me mandan a hacer con la maestra entonces este niño es bien inteligente es sobredotado, le voy a decir y sé que va a ser un futuro bueno para Honduras La docente de Diego Blanca Lisette Dice también se sumó a las felicitaciones por el logro de su alumno Pues le diré que es un gran placer y honor ser la maestra de Diego Gerardo Flores Caballero es un niño muy inteligente, aplicado de toda mi trayectoria que tengo de docente le diré que las experiencias de niños como él son bastante raras, ¿verdad? muy pocas y como le digo me siento muy orgullosa de ser la maestra de Diego Gerardo él aprende bastante rápido es un niño genio, le digo yo es un niño excelente así es y pues todos los niños aprenden todos los niños aprenden pero a su propio ritmo pero el ritmo de él es bastante acelerado en el aprendizaje le auguro muchos éxitos a Diego Gerardo ¿verdad? en su periodo como presidente estudiantil aquí en el Jardín de Niños Natalia Seabarca y no solo ¿verdad? en su vida estudiantil en la edad preescolar sino también cuando él poco a poco pues vaya escalando niveles educativos según el crecimiento ¿verdad? en su respectiva edad yo le auguro muchos éxitos en su vida estudiantil y también en su vida cuando él ya sea un adulto el gobierno estudiantil es parte de la enseñanza y educación de los escolares algo que les hace practicar el civismo que habrán de manifestar en sus edades adultas para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Francis Hernández ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias por ver el video.